Hola, mi nombre es Ana María Soto y quiero darle la bienvenida a una nueva edición de Bogotá CB. Hoy les quiero contar que estuvimos presentes en IMEX América, una de las ferias más importantes del mundo para reuniones, eventos y viajes de incentivo. Durante este encuentro tuvimos 17 citas con compradores de México, Estados Unidos, Inglaterra, China, Brasil, Francia y Alemania. Además, nuestra gerente de comercial y mercadeo, Linda Garzón, fue invitada a participar en el Inspirational Hub del evento, donde comunicó que nuestra iniciativa, Synergies for Change, no solo aporta los objetivos de desarrollo sostenible, sino que le genera valor agregado a Bogotá como sede de eventos. Por otro lado, también estuvimos en Puerto Rico, donde de la mano de A&A Tours, le presentamos a 70 empresarios las razones por las cuales deberían considerar Bogotá como futura sede de sus eventos. En otras noticias les cuento que de la mano de Ágora, Centro de Convenciones y Hoteles Estelar, le presentamos a los presidentes de las asociaciones médicas más importantes del país por qué deberían considerar nuestra ciudad como futura sede de sus eventos internacionales. Les cuento que estamos a menos de una semana de recibir el foro global de la alianza B-Cities. Como recordarán, Bogotá hace parte de la B-Cities Global Alliance, que reúne a las 12 mejores ciudades del mundo para hacer eventos internacionales. Esta alianza realiza un foro global cada año. Inició en Dubái, luego fue en Tokio, y ahora es nuestro turno de recibir a los delegados de Vancouver, Berlín, Melbourne, Singapur y las demás ciudades restantes que hacen parte de esta red. Además, recibiremos alrededor de 30 presidentes y altos directivos de asociaciones internacionales con quienes realizaremos una agenda académica inspirada en el tema que enmarca esta versión del foro, The Power of People. Todos los asistentes al foro vivirán de primera mano las experiencias que ofrece Bogotá y comprobarán por qué nuestra ciudad es la única en Latinoamérica en pertenecer a esta red. Gracias a la Secretaría Digital de Desarrollo Económico e Invest in Bogotá, traeremos a cinco periodistas internacionales, quienes serán los encargados de cubrir todas las actividades que tenemos planeadas para que tengan una experiencia inolvidable en nuestra ciudad. Sin duda alguna, es este tipo de eventos que queremos traer a Bogotá, ya que es una inversión a futuro para posicionar a nuestra ciudad como sede de grandes eventos internacionales. Finalmente, quiero contarles que estamos estrenando dos productos digitales, nuestro portal de afiliados, en el cual las empresas inscritas al buro podrán acceder a las oportunidades de negocio y postularse para ser proveedores de los eventos internacionales que traemos a la ciudad. El Banco de Imágenes de Bogotá y muchos beneficios más. Dos, nuestra página web. Entra ya a www.bogotacb.com y descubre cómo te podemos ayudar a traer tu evento internacional a Bogotá, el directorio de más de 100 proveedores de la industria de los eventos y toda la información que necesitas para promocionar nuestra ciudad a nivel mundial. Productos digitales como estos nos ayudan a visibilizar nuestra ciudad como una de las capitales mundiales para hacer grandes eventos. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado. Recuerden que si desean conocer más acerca de Bogotá, nuestra labor o la industria de eventos internacionales, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Espero verlos en una próxima ocasión. ¡Chao!